muy buenas noches amigas y amigos que hacen el favor de ver el programa de contextos todos los días de lunes a viernes por las redes del periódico ultimátum analizando los temas de que trascienden tanto del estado como del país como algunos temas incluso de carácter internacional pero que como todo en esta época de globalización repercuten en en México y por supuesto en Chiapas. El día de hoy me saludo con gusto a la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches ¿Qué tal? Hola buenas noches y buenas noches a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Y pues eh algo interesante es de que el el ayer estuvimos hablando del problema del gran problema que se está enfrentando en Afganistán el problema de la de de la salida de Estados Unidos el futuro bastante difícil e incierto que enfrentan los ciudadanos de Afganistán y principalmente las mujeres dado que el la cultura o la política que desarrolla ese grupo religioso político religioso denominado los talibanes pues tienden eh prácticamente a nulificar cualquier derecho del de la mujer desde el punto de vista occidental un tema que vamos a seguir eh abordando en los próximos días en las próximas semanas según veamos cómo se va eh desenvolviendo el conflicto en Afganistán qué va a ocurrir qué cambios hay eh y por supuesto pues esto este ya el día de ayer eh señaló la maestra Enrique Taburelo que podríamos invitar a a algunas de las especialistas o reconocidas especialistas en este tema de Afganistán que radican aquí en en Chiapas pero el día de hoy el tema que nos llama mucho la atención es esa crisis migratoria que está abrumando a Tapachula déjenme decirle que hace eh un par de días me habló la gerente de de uno de los periódicos del diario del sur eh eh Magdalena Jiménez eh ella radicaba en en la ciudad de Tuxla Gutiérrez pero a raíz de que cerró el periódico el heraldo de Chiapas y eh la OEM trasladó el centro de operaciones de de la entidad a a Tapachula al diario del sur y pues eh algo que le llamó o que le ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de migrantes que hay en Tapachula al grado de que ya eh esa hermosa ciudad que alguna vez se le denominó la perla del Soconusco y que era famosa porque en su parque se tenía la costumbre de que se escuchaba marimba había cafeterías ahí y sobre todo ese ese ambiente tropical eh eh que se respiraba se ha perdido y el parque central de Tapachula el parque Miguel Hidalgo se ha convertido en una especie como de centro de la perla del Soconusco en su centro se ha convertido en una especie de babel fronteriza y ahí eh encuentra uno acentos y de todas las partes del mundo lo mismo este eh hondureños que guatemaltecos, venezolanos, cubanos, eh africanos y la más reciente migración pues ahora son los los haitianos al grado de que ya incluso los habitantes de Tapachula pues se sienten eh ajenos a su ciudad eh eh una situación bastante difícil, una crisis eh que ya trascendió las fronteras del estado eh se convirtió es una crisis nacional de en materia de migración eh y por supuesto ha trascendido a las páginas de los periódicos eh internacionales. Déjenme decirles un dato ya para empezar a abordar este tema en forma más eh detallada, pero en los primeros seis meses de este año, México registró una cifra récord de solicitudes de asilo presentadas por migrantes. De enero a junio, de acuerdo a cifras de Comar, recibió cincuenta y un mil seiscientas cincuenta y cuatro peticiones, cifra superior en veinticinco por ciento a las que se habían recibido durante todo el año pasado. Y el principal país de origen de los solicitantes fue Honduras con veintidós mil ochocientos veintiséis peticiones y después y posteriormente Haití con nueve mil trescientas veintisiete solicitudes. Sin embargo, en la frontera sur estamos ante una frontera porosa que facilita el paso de migrantes ilegales, no hay cifras exactas, este hay un gran tráfico ahí ilegal, en muchas ocasiones y porque tengo testimonios al respecto, hay colusión con los agentes de migración, con los polleros, se reportan ciertas cifras de gente que pasa en la frontera, pero en realidad esa cifra es mucho mayor dado que se paga para que para que el inmigrante pase, el inmigrante ilegal pase y no se le detecte. Son denuncias que se sabe que han llegado ante el delegado de de migración, tanto el que está a nivel estatal como a nivel nacional y las autoridades voltean para otro lado, no actúan y pues es una mafia bastante, bastante difícil la que existe y nada extraña, dadas las características actuales en donde hay una enorme complicidad entre crimen organizado, burocracia, políticos, la que se da ahí en Tapachula, pero por ejemplo, el último censo del Inegi registró que el año pasado había 20 mil extranjeros en Tapachula, una cifra que llama la atención por su gran número, pero que en realidad es mínima, porque esa es la cifra registrada, o sea, de alguna manera son extranjeros que ya se han establecido, digamos, que han legalizado su estancia en fronteriza y en Tapachula, pero otros informes señalan que el número actualmente se eleva a 70 mil, tal vez hasta 120 mil extranjeros y que bueno, se está manejando que casi el 30% de la población que está habitando en el municipio de Tapachula y principalmente en la ciudad de Tapachula, este, pues es el 30% de una ciudad o de un municipio que originalmente tenía 353 mil habitantes, una cifra que ahorita por supuesto está totalmente fuera de la realidad. La última ola de migrantes, ya con esto le doy la palabra la maestra Burelo, procede de Haití, un país que como bien sabemos atraviesa actualmente una grave crisis de todo tipo, una crisis económica y de pobreza que ya arrastraba desde hace mucho tiempo, este, por ponerles un ejemplo, los, en la República Dominicana y en muchos países del Caribe, los servicios, la servidumbre, el trabajo pesado, normalmente lo lo de lo desarrollan migrantes ilegales procedentes de Haití, pero bueno, entonces el hecho es de que ese esa crisis ya vieja que tiene este país caribeño, ahora se se incrementó a raíz del asesinato de su presidente jovenel Moise, el pasado 7 de julio, y bueno, lo más, y ahí como si eso no fuera suficiente, pues fueron afectados por un terrible terremoto que les afectó en fechas recientes. Ante esta circunstancia, lógico, ahorita la gran presencia de haitianos en Tapachula es evidente, y ellos están, digamos, en medio, o al menos se han hecho hasta ahorita, ya van tres protestas, este, han estado enfrentando tanto, por un lado, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, como al Instituto Nacional de Migración, que son dos entidades del gobierno mexicano que prácticamente, o bueno, del gobierno mexicano junto con la ONU, en el caso de COMAR, que se mantienen impávidos, echan la pelotita uno al otro, porque no les dan permiso a estos migrantes de internarse en territorio mexicano. Ellos afirman que no tienen la menor intención de llegar hasta Estados Unidos, quién sabe si lo dicen con la verdad o mienten, pero que lo que quieren es no estar ahí hacinados y sin poder trabajar, porque ya ahorita demasiado el número de 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 gente ilegal que está en Tapachula, y por supuesto, pues esto ha afectado a los a los trabajos, no hay puentes de trabajo, están constantemente hostigados por las autoridades, por algunas autoridades, policías municipales, por por este cuerpos de seguridad, que aprovechan o tratan de sacar partido de la desgracia de estas personas. En fin, lo que es cierto es de que nuevamente lo triste es de que Tapachula se está convirtiendo en el centro de una crisis migratoria y que parece no tener fin, o sea, porque las horas de migrantes siguen y siguen y siguen, ¿no? Primero llegaron las famosas caravanas, después separaron las caravanas, después vino recientemente esa deportación vía aérea que de que hizo Estados Unidos, donde trajeron a muchos migrantes y los los ubicaban, llegaban al aeropuerto de Tapachula y de ahí los llevaban a la frontera y los dejaban a su suerte y la mayoría pues optaban por regresar y ahora pues los haitianos. Así están las cosas, mi querida maestra Keta Burelo, ¿cómo lo ves? Hola, pues buenas noches, ¿verdad? El tema de la migración es un tema viejo, pero no de la manera que le estamos viendo hoy, que es algo inédito. Durante muchos años Tapachula fue el centro de la migración internacional de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, pero hoy nos sorprende que existen africanos, que existen haitianos, que existen migrantes de otros países que no se habían considerado en el dentro de estas oleadas migratorias. Y además también cada vez más tenemos más mujeres migrando solas. Durante muchos años eran hombres los que migraban, las mujeres se quedaban en sus casas, se quedaban trabajando, se quedaban al cuidado de los hijos y eran los hombres los que migraban. Sin embargo, hoy también las mujeres, por ejemplo, las hondureñas, víctimas de la violencia de la Mara Salvatrucha y de otros grupos del crimen organizado en Honduras y en Salvador, han emprendido también el viaje. Y es curioso porque ellas nos decían, ¿verdad? En diferentes eventos que se ha tenido sobre el tema migratorio, que ellas venían con anticonceptivos, ¿verdad? preparadas para violaciones, preparadas para una serie de atropellos, tanto de las autoridades como de gentes que las explotan a lo largo de su camino hacia la frontera con Estados Unidos, que es el destino, es el destino final. Y finalmente hoy Tapachula se ve atrapada por esta crisis que no vemos cómo pueda terminar. La Comar, por fin, hace su arribo, ¿verdad? Una institución parecida, pues, como homóloga de la NUR a nivel internacional, una organización que se encarga de la atención a los refugiados, que fue muy famosa en Chiapas, cuando es oleada también de guatemaltecos, salieron de su país, pero en esa época con otro propósito, huyendo de la violencia de las dictaduras en Guatemala, y México les dio asilo en Comitán, estuvieron viviendo un grupo bastante numeroso de guatemaltecos en Comitán durante muchos años, hasta que se estableció el proceso de paz, y muchos de ellos regresaron a Tapachula. Entonces, creo necesario que el gobierno mexicano, al que siempre han acusado también de hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, de hacer el freno de contención en la frontera sur para evitar que todos estos migrantes logren llegar a la frontera con Estados Unidos, tenga un programa de atención a los migrantes. Finalmente, es un tema que del cual no podemos escapar. Entonces, habría que, en lugar de tener contenidos a estos migrantes en condiciones insalubres, en condiciones peligrosas, en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, en otros, en otros espacios que se les destinan, pues deberían ver de qué manera es posible incorporarlos al trabajo, no tenerlos a todos concentrados en Tapachula, ver todos estos programas de atención que tienen muchas instituciones religiosas para atender a los migrantes. Los propios migrantes ya han hecho sus casas de asilo, por ejemplo, aquí en Tuzla Gutiérrez, aparte de la casa del migrante que patrocinan los franciscanos, en el rumbo precisamente de la iglesia de San Francisco, en Tuzla Gutiérrez, también está Janet Gil Ardón, que es una salvadoreña que desde hace más de cinco años ha logrado, a través de patrocinios, a través de donaciones, tener una casa de apoyo a hombres y mujeres que migran. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habría que recurrir a todos estos organismos internacionales, como el la organización, como la OIM, ¿no? Que es la organización internacional para la migración, que por hacer un programa conjunto, no sé, Ricardo, si recuerdas que durante el gobierno de Juan Sabines se privilegió mucho, ¿no? La presencia de estas instituciones internacionales, precisamente en la Torre Chiapas, estaba la OIM, estaban, se crearon también consulados de Guatemala y de otros países que tenían su sede en Tuzla Gutiérrez, porque también Tuzla se ha visto invadido de migrantes, ¿no? Es un hecho también inédito, porque durante muchos años, Tuzla no era un paso de migrantes, era toda la costa chiapaneca, ¿no? O la parte esta de Pichucalco, de la parte norte de Chiapas, pero Tuzla se conservaba a salvo de este fenómeno migratorio. Sin embargo, hoy en día, todos los días vemos, no en la cantidad de que se ve en Tapachula, por supuesto, en menor grado, pero ya es posible observar en las calles de Tuzla migrantes de diversas nacionalidades. Entonces, es un tema al al cual no podemos eludir y que hay que hacerle frente, ¿verdad? Sí, lo triste es que no vemos, no vemos resultados, el aquí es un un el gobierno federal, la el Instituto Nacional de Migración, de ahora con esta nueva disposición que se que se estableció a raíz de la pandemia del COVID se ha vuelto más restrictivo en en permitir el paso a a través de de permitir que los los migrantes salgan de la zona fronteriza y por el otro lado, pues esto según lo que lo que señalan los haitianos es de que como ha hablado, les da, los admite con las características de refugiado, pero el Instituto Nacional de Migración es el que les tiene que dar el paso a Franco para internarse al país. Y realmente aquí pasa, como en muchas ocasiones, que los mexicanos para eso somos muy buenos, sobre todo los burócratas, que se vuelven más papistas que el papa, nos gusta o al menos a la burocracia le gusta mucho ser estricta con ciertas medidas, aunque a veces esas medidas son totalmente incoherentes y van contra toda lógica. Entonces, no se quejan de que la delegada del Instituto Nacional de Migración no ha dado, no ha dado la cara, no les han dado ninguna explicación. Y lo evidente es que esto, que este es el caso de los haitianos, pero lo mismo sucede con lo, con lo, con las personas procedentes de otros países que permanecen prácticamente atrapadas, tratando de regularizar su permanencia en México y que ante la cerrazón de las autoridades, en este caso del Instituto Nacional de Migración, pues finalmente optan por mejor en forma ilegal y arriesgarse a los abusos que hay por parte de polleros y demás agentes. A veces tal parece que a las autoridades, no a las autoridades en cuanto a los altos niveles, sino a los oficiales, a la policía, al empleado de ventanilla, al que está encargado de la garita, le conviene más esta situación de irregularidad, porque lógico, esto es ilegalidad, porque eso facilita las mordidas, la corrupción, el aprovecharse de situación, de personas que están en una situación indefensa y que no tienen a dónde recurrir. Lo triste es de que las autoridades de migración no han hecho nada, ha habido denuncias incluso al interior del Instituto Nacional de Migración, aquí en, aquí en Chiapas, de que haya, este, de que hay ese tráfico, o al menos hay una cel, hay corrupción en pocas palabras y nada se ha hecho. Y la verdad es de que los habitantes de Tapachula están ya en una situación desesperada, no hay hospedaje, los alquileres de las casas, lógico, se incrementan, prevalece, como en otros lados, el trabajo ilegal sobre, sobre el trabajo legal, y eso, por supuesto, afecta a los mismos tapachultecos, y, y se está, y para variar, es otro municipio que se está convirtiendo en una olla de presión. Una olla de presión, como se da en otros municipios de Chiapas, en donde las autoridades ya se han, se han mal acostumbrado a que actúan, cuando estalla esa olla de presión, cuando hay muertos, cuando hay heridos, cuando hay revueltas violentas, y entonces, sí, este, las autoridades abren los ojos y descubren una realidad que durante muchos años estaba ante sus ojos y que se negaban a verla. Yo no sé aquí si el delegado de migración está, o la delegada de migración realmente creo que es delegada, este, tiene problemas de la vista, tiene cataratas, necesita que vaya a ir a un oculista para que para que le receten algún algún lente para que pueda ver lo que está ante sus ojos, pero que hagan algo porque verdaderamente indigna y y llama la atención y preocupa mucho la pasividad, la indiferencia de las autoridades migratorias, porque finalmente es un problema que se le va a traspasar al estado. Y creo que también este las autoridades municipales, ¿no? Deben hacer una exigencia tanto al estado como a la federación, ¿verdad? Para solicitar ayuda para resolver esta este problema, ¿no? Quienes son los la presidenta municipal, ¿verdad? El diputado de la zona, el diputado local y el diputado federal deben hacer una especie de triada, ¿verdad? Para solicitar a la federación que tome cartas en el asunto, ¿no? Y hasta recurrir a la OIM, a todas estas organizaciones internacionales que varias de ellas tienen sede en Tapachula para exigir un programa de atención a la población migrante y que además no todas se queden en Tapachula, ¿no? Sino que exista una distribución de todos estos migrantes, ¿verdad? En diferentes espacios a lo largo de la costa. También recuerdas, no sé si recuerdas al padre Solalinde, que muchas veces encabezó caravanas hasta Tehuantepec, hasta otras zonas del país, donde hay diferentes albergues en Arriaga, por ejemplo, hay un albergue, creo que en Huisla también, en Tehuantepec, en diferentes partes del país hay albergues para migrantes, ¿no? Y si se va a resolver la situación de los haitianos, como en un momento dado se resolvió en aquella época la de los guatemaltecos que estaban en calidad de pues de refugiados, ¿no? Pues esa calidad de refugiados te da otras características, ¿no? Te da otros privilegios, pudiéramos decir, ¿verdad? La calidad de refugiado no es la misma que andar por todo el país sin sin ninguna protección, ¿no? Como sucede con muchos migrantes, ¿no? Sí, y ellos se quejan, al menos según lo que hemos, lo que estamos observando, que, o sea, lo que están ellos denunciando es de que en el caso de, en el caso concreto de los haitianos, estamos hablando solamente de uno de tantos grupos que tienen este tipo de problemas y que están ubicados en la zona del Socorro. Nosotros dicen que que han tratado, han se han han hecho las los plantones en frente de las oficinas de migración, ahí la encargada es una señora que se llama Claudia Alvores y que pues la señora no ha dado la cara y y por el otro lado, pues el mismo problema enfrentan otros grupos, ¿no? O sea, el pero lo que es una realidad, o sea, ojalá que también estos ahora que están entrando los nuevos presidentes municipales, en el caso de Tapachula, porque no solamente el problema lo se afecta a Tapachula, sino que es prácticamente toda la zona fronteriza, toda la zona fronteriza. Ya la la otra vez hablamos del caso de del caso de frontera con Malapa, que también este. Hasta Comitán, ¿no? La situación baja hasta la ciudad de Comitán. Las margaritas, este. Y lo que tú bien señalabas, vemos en la en aquí en la en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, escenas de de gente que es que es migrante, que están las esquinas pidiendo apoyo para su transporte, etcétera, etcétera. Pero en el fondo todo esto se debe a que a que ninguna autoridad ha tomado este esto con con seriedad, todo mundo se echa la bolita, el presidente, igual que cuando se trata de del del problema de crimen organizado, ¿no? El presidente municipal dice que no, que es problema de del del gobernador, del gobernador, o que es problema estatal, y las autoridades estatales dicen que no, que es problema de la federación, y en la federación dicen que por un lado es es le corresponde a Comar, otro dicen que no, que a migración, y finalmente pues lo que lo único que observamos es un trágico de voleibol donde todo mundo se echa la bolita y nadie asume una responsabilidad ni una política clara al respecto. Hasta que, insisto, el el problema no rebase, y ya no se está rebasando, porque el mismo fenómeno que se está que se está observando en Tapachula, se está observando en casi la mayoría de los de los municipios vecinos que están ahí en la zona del Choconusco. y las ciudades están prácticamente perdiendo su cohesión cultural, o sea, el problema es mucho, mucho, muy grave, no se trata solamente de dar permisos y visas o este o autorización a estas personas, sino que la presencia de grupos de sobrepoblación, de inseguridad, etc., está generando muchos problemas en estas zonas fronterizas para nuestro estado. Pues ojalá, ojalá pronto las autoridades tomen cartas en el asunto. Ya ves que va a venir el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya nos anunciaron que el lunes, creo que va a dar su conferencia mañanera. Sí, las mañaneras, creo que se van a dar desde aquí. ¿Verdad? Así es. Así es. Y creo que también un último llamado. Como el tema del COVID está, pues, en su apogeo en esta tercera ola, como se habla así de las olas de migración, también se habla de las olas del COVID, pues también deberían tomar cartas en el asunto en la cuestión de la vacunación a migrantes, ¿verdad? Porque no sé si ya se está atendiendo esta situación de la vacunación a los migrantes, que es un tema también que debe de preocuparnos. Así es, ellos también están demandando eso, ¿no? Y efectivamente, pues, uno ahorita, yo creo que ese es uno de los temas que se han manejado. Por lo demás, pues, tenemos la noticia que trascendió esta semana fue de que capturaron a uno de los presuntos sicarios que asesinaron al fiscal indígena y que esto estaba ligado con el caso de Panteló. Bueno, sin embargo, la fiscalía ha guardado silencio, o sea, en el sentido de que se sabe que capturó a esta persona. Es un adolescente, me parece. Y tengo entendido que lo están interrogando. Sí, muy joven. Creo un chavo muy joven. Y los están interrogando y están buscando a los autores intelectuales o a quienes le ordenaron ir a asesinar al fiscal indígena, ¿no? Entonces, qué bueno que ya lo capturaron y, pues, yo creo que le damos un voto de confianza a la Fiscalía General del Estado y ojalá, ojalá que el caso no quede nada más en que agarren al pistolero solitario y que ahí cierren la carpeta. Ojalá que se logre un poquito desenmarañar o aclarar qué intereses, qué grupos estén atrás o han estado atrás de esa mafia que se apoderó de Panteló durante tantos años. Este, un grupo político ligado, bueno, un grupo político del PRD ligado al crimen organizado y que, pues, también a la población la estuvieron hostigando hasta que la gente se cansó y prácticamente tuvieron que levantarse en armas para poder expulsar a la presidenta, a la presidenta municipal que estaba ahí y al nuevo, al presidente electo. Independientemente de que antes, de que la presidenta que estaba en funciones había entrado ahí como interina porque el otro presidente municipal electo del periodo anterior, pues, estaba en la cárcel, estaba creo que está en Cerro Hueco, creo que también acusado de varios delitos. En fin, es triste, pero este es el otro gran problema que estamos observando en los municipios. Vamos a ver qué nos deparan estos nuevos presidentes municipales. Ya les advirtieron que por lo pronto manejen y con cuidado el presupuesto y esperemos y solamente en la práctica veremos la clase de presidentes municipales que vamos a tener para los próximos tres años. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues, esperamos, ¿verdad?, que se llegue a fondo de estas situaciones de violencia en estos municipios, que se tome ya una decisión al respecto porque se quita la presidenta del consejo municipal, era una presidenta designada, ¿verdad?, ante la salida del anterior presidente que fue llevado, fue juzgado por violencia política, por razones de género en Panteló, y sin embargo existe una mafia, ¿verdad?, de la cual nos hemos quejado en el sentido de que muchas veces un esposo o una esposa sucede al otro, ¿no? Allí en Panteló, quien era el presidente electo, es esposa de la presidenta que fue quitada, ¿verdad?, en estas situaciones de violencia. Entonces creo que esas situaciones no se deben de dar, ¿verdad?, porque se reproducen casicazgos en los pueblos que luego dan como resultado estos hechos de violencia extrema que a estas alturas, ¿verdad?, en una sociedad donde debería prevalecer la democracia y otras formas de solución de los conflictos, sigamos viviendo hechos de sangre, ¿no?, como el asesinato también del fiscal de los pueblos indios, ¿no? Entonces creo que aquí hace falta mucho más de educación cívica, de una cultura de paz, un trabajo muy intenso a favor de una cultura de paz, en todos estos municipios, para que la cordura y el diálogo y otras formas de mediación sean las vigentes, ¿no?, y no la violencia. Sí, y que la ciudadanía pues denuncie, ¿no? Afortunadamente estamos en una época en que los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una excelente arma para denunciar situaciones que anteriormente no trascendían de los dos locales y entonces pues yo creo que es bueno que existen estos medios ahora para que la ciudadanía pueda denunciar cuando se observa que existen en sus municipios grupos mafiosos o casicazgos que afectan a la ciudadanía. Entonces yo creo que lo que hicieron los habitantes de Panteló, aunque fue algo violento, que llamó la atención, es un buen antecedente y es una buena invitación para que los habitantes de otros municipios hagan lo mismo. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar contigo. Muchas gracias a las amigas y amigos que siguieron esta transmisión. Les deseamos que pasen muy buenas noches y pues nos vemos mañana en otro programa de Contextos por las redes del periódico Ultimátum. Buenas noches a todos y a todas. Hasta luego. Buenas noches, hasta mañana. Contextos Contextos